¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Valorant! Y hoy chicos y chicas estoy en las oficinas de Movistar Koi porque vamos a grabar un Adivina tu Rango con los jugadores. Además también hemos grabado el vídeo de presentación de Movistar Koi, os dejo el enlace en la descripción. Y ahora chicos y chicas se va a pasar cada jugador para este Adivina tu Rango. Y el funcionamiento será muy simple, veremos un clip y tendremos que adivinar qué rango es el jugador. Quien quede más cerca del rango ganará un punto. Así que nos enfrentamos nosotros a todo el equipo de Koi. A ver, ¿qué tal nos va? Ok, podemos hablar en inglés. Puedes hablar en el clip diciendo que el movimiento es bueno, el aim es malo. ¡Revime, seis! ¡Revime, por favor! ¡Segue! ¡De aim es...! Ok. Ok. ¿Qué piensas? ¿Está jugando en Joru en Breeze? Sí, es mi amigo. Tú primero, tú primero. Tiene que ser como Gold, creo. ¿Gold? Sí, la forma en que juegan, la forma en que los enemigos se mueven. Gold también, bro. Gold también. Eso es mi opinión. Voy a decir... Platinum 2. No hay, no hay que ser Plat, bro. No hay que ser. Nunca he jugado en los rango bajos, así que... No hay, no hay que ser como Gold. Solo conoce el Radiante esta gente. Pero Silver, yo estaba cerca. Estabas cerca. Me gané. Ok, esperaste. Ah, un punto para Koi. El segundo, chicos. 1v3. 3v3. Ok, Slat 2. 2v2. Oh. Este jugador es peor. Uh, creo que esto es más alto, para ser honesto. ¿Crees que es más alto? Voy a decir... ...Wall 2. ¿Gold? Sí. Creo que Plat... Plat 3. Como me gané Metilde. Plat 3, por supuesto. Plat 3. No, no me lo creo. No, 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 no me lo creo. No, 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 no me lo creo. No, 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 no. No hay ningún modo. solución. Si ves esto, bro, soy muy confio por esto. ¿Crees que era Radiante? No creo que lo financial. ¿ SATvos listo? Vamos. elapear. ¿Qué piensas? Se mueve bien, ¿verdad? ¡Ostias! Sí, eso fue decente. Parece que es Immortal. Sí, voy a ir Immortal, pero no sé qué. Immortal 1, 2, 3. Voy a decir Immortal 1, como yo. ¿Te juegas así? ¡Ascendant 2! ¡Ostias! Tengo Ascendant 3 ahora. Tengo Ascendant 3 ahora. Tengo Ascendant 3 ahora. Pero es actualmente el nuevo acto, ¿verdad? No sé. Tal vez fue Immortal, pero no, el acto empezó. Creo que debería ser Immortal. Ok, siguiente. No, no, no. 1v5. Ya veo el movimiento de mouse. Está mirando en el flujo. Sí, 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 sí. Pensaba que iba a tomar el orb. Ok. No, no, no. No, no, no. El más alto. El más alto. Este es el problema de los profesionales. Solo conocen Radiante y Immortal. Ok, te voy a enseñar. Iron, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Ascendant, Immortal... Pero ¿Iron es el más alto o es Bronze? El más alto. Voy a decir Bronze 3. El más alto. El más alto. El más alto. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué dije? ¿Bronz 3 o algo así? Yo gané. Vamos a empate, chicos. ¡Vamos! ¿Estas solo dos clips? No, no tengo más. Si te llegas más cerca de mí, es un punto para ti. Si te llegas más cerca, es un punto para mí. ¿Cuántos caos? Ah, dos. Tienes dos. Tienes dos. ¡Ey! ¡Se te ha pegado el chamber por medio! ¡Oh! ¡Buen movimiento! ¡Buen placer! ¡Buen placer! ¡Buen placer! ¡Mira un rumba de la muerte! ¡Jorge! ¡Estaba aquí! ¡Ya! ¡La rumba! ¡La rumba! ¡No era tan buena! ¡Buenas! Ok, vas primero. ¿Qué piensas? El primer movimiento fue muy bueno. Pero luego... Más como Nukie, ¿verdad? Sí. Con el satchel. Sí. Yo diría, como... Si hubiera sido solo el clip con el satchel, yo diría Immortal. Ok. Pero después de la última rumba, yo diría Ascendant. Ascendant? 1, 2, 3. Ah. Creo que cerca del Immortal, así que Ascendant 3. Voy a decir... Voy a decir Diamond 3. Pero creo que es Immortal, este tipo. Porque del movimiento. Puede ser también, pero... Diamond 2. Diamond 2, sí. Oh, Juan, el siguiente, chavales. Ok, Chamber. Oye, oye, planta, planta, planta. Es Horkus. ¿Horkus en Chamber? El primer arma fue buena. Dos antes. Uno antes. Esto es una ronda de pistola. Él compró las armas, eso es bueno, creo. Es una ronda de pistola, pero... Deja... Picar como un bot. Están trolando. Sí, están trolando. 1 v2. Con los ghost ahora. Ok, es como... No hay manera. No hay manera. No hay manera. ¡No hay manera de tener cuenta atrás! Estaba de decir que esta no cuenta. Vamos a hacer una vez más. Sí, una vez más. Ok, eso fue bueno. Ok, eso fue bueno. Pero... Bueno, el recorrido no fue lo mejor, pero lo está haciendo muy bien. Eso podría ser... Los enemigos fueron un poco... Voy a decir el primero Ascendant 2. Hay como... solo uno inmortal. Hay 1, 2, 3. También hay 1, 2, 3. Pensé que cuando llegas a Immortal ya tienes un punto. Sí, pero... De 0 a 100 es Immortal 1. De 100 a 200 es Immortal 2. Rubiño. Ok, voy a Immortal 1. Así es, a los profesionales. Estar sortiando en el rango, no sabes cómo es Immortal. ¿Qué dijiste? Immortal 1. No. ¿Qué? No. Pero obtienes 1 punto. Así que estamos en el rango. Ah, porque estoy cerca. Sí. Ok. Entonces, si estamos en el rango, tal vez más. No, no puedo porque no tengo clips. Necesito más para los jugadores. Y vamos a ver 2 clips. Ok, 2 clips. Oh, estoy en Omen, así que... tengo advantage aquí. Sí. Sí. Y este movimiento es un poco... un poco extraño. Un poco extraño. No pensé que lo usaré, ¿sabes? No es un movimiento de Iron, pero no es un movimiento de Raiden. Sí. ¿Puedo? ¿Puedo flash? Sí. Ok. Ok. ¿Quién va primero? Tú o yo? Puedo empezar con este. Creo que es... Yo diría Platinum. Platinum 1. Platinum 1. ¿Sado dice Platinum 1? Voy a decir... Silver... Silver? 2 o algo. Quizás. Ok. Silver 2. Ok. Gol 1. ¿Qué dijiste? Silver... Uh... Platinum 1. Plat 1, sí. 1 punto para mí. Sí, Silver 2. Ok. Putito para mí. No te preocupes, tienes 1 más. ¿Qué abrieron medio? Ok. Ok. Estoy perdido porque no he jugado en Jet. Están jugando en ISO. Uh... 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 El Crosshair plays mini... Sí. Sí. Yo voy a reportar a Sky, para ser honesto. Creo que esta es un poco más alto que la última. Sí, pero... No demasiado. Sí. Ok. ¿Quién va primero? Puedes empezar esta vez. Estoy entre Diamond y Ascendant. Porque el Crosshair placement fue bueno, pero los enemigos fueron muy malos. Sí. Entonces, diré Diamond 2. Sí. Creo que diré Ascendant 2. Sí. No entiendo. No entiendo. ¡Oh! Tú llegaste más cerca. Sí, yo llegaste más cerca. Sí, en Mortal 1. Entonces, un punto para ti. Entonces, estamos en el punto. Sí. Gracias. Lo más cerca que llegaste, llegaste el punto. Ok. Vamos a ver. Main Omen. 3v5. Uh... El KJ no mueve. Ok. El KJ no es el mejor. Ok. Ok. No, está smurfing. ¿Qué piensas de este... Omen? Ok. Creo que es de oro, para ser honesto. Él está bien, pero veo cómo sus enemigos están jugando. ¿Crees que es oro? Sí. Sí. Voy a decir... ...Bronza 3 o algo así. Un oro. 2. Vamos a ver. ¿Verdad? No sé cómo la gente está jugando en este truco. Esta es la última. No tenemos sonido, chavales, aquí. Esta es una 1v2. El KJ es bueno. El movimiento es mucho. ¿Cómo van a perder esto? No me gusta como... No me gusta este truco. Por el problema que hemos tenido antes con el clip de Grubiño, ahora lo que vamos a hacer, chavales, es adivinar el rango aquí, ¿vale? ¿Cuál rango crees? Voy a decir... Daemon. ¿Crees que daemon? Ok, voy a decir Ascendant para decir Daemon, ¿vale? Si es Daemon, tengo el punto. Si es Ascendant o más, tengo el punto. 1, 2, 3. ¿Verdad? No es imposible de disparar. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Verdad! Ok, gracias. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!